Ahora haciendo gimnasia con Francisco Velázquez, quiero 20 Francisco, 2, 3, 4, tomo aire por la nariz, desalo por la boca, todo lo más tirado que pueda, 6, 7, 8, 9, tomo aire por la nariz, desalo por la boca, 10, 10 más, 11, 12, 13, 14, 15, muy bien, vamos, 5 más, 16, 17, 18, 19, una más, excelente, 20.